Acá llegamos A ver, Luisel ¿El hermanito? Dale un beso Un beso al hermanito ¿A papá un beso? Piano, eh ¿Y a mamita? ¡Ay! ¡Ay, qué lindo! ¡Hola! 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 ¿Vamos? ¿Se viene a quedar con nosotros? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vení! ¡Vení, vamos a ponerlo en la cama Si vos lo podés ¡Vení, vení con mami! ¡Dame la manito! ¡Ay, qué lindo! ¡Vení, vení, y bien! ¡Vamos!